En punto de las 8 de la mañana, los ciudadanos que fueron capacitados como funcionarios electorales en todo el estado de Michoacán, comenzaron a armar las urnas, instalar sus áreas de control y abrir las casillas para que los michoacanos puedan acudir a ejercer su voto. De acuerdo a lo calculado, pre-presidente del Instituto Electoral de Michoacán, IEM, Ramón Hernández Reyes, Michoacán está en condiciones para que se instale el 100% de las más de 5.800 casillas previstas, más allá de cualquier situación o movilizaciones que ocurran los días previos a este domingo. Los ciudadanos que estarán a cargo de las casillas electorales llegaron desde temprano y tras realizar una revisión de todo el material electoral que se les hizo llegar con anterioridad, procedieron a poner en su sitio cada uno de los elementos con que realizarán su labor en cada casilla. Instalaron las mesas donde los representantes de cada partido político y los responsables de cada casilla revisarán que la credencial del ciudadano votante coincida con la lista que tienen en su poder y luego les entregarán las boletas, cuatro en las que deberá proceder a emitir su voto. Michoacán es uno de los nueve estados del país donde se renovarán todos los puestos de elección popular, se elegirá un nuevo gobernador para un periodo de seis años, se renovará el Congreso local, se elegirán presidentes municipales en los 112 de los 113 municipios del estado y se votará por diputados federales. También a las 8 horas de este domingo, 7 de junio, quedó instalada en el IEM, Instituto Electoral de Michoacán, la sesión solemne en que los representantes de todos los partidos políticos y los ciudadanos que dirigen ese instituto puedan seguir los incidentes de las elecciones. Con información de Liceo Caballero Ramírez, Informa, Guasar TV.